Bolsa de Valores de Lima, para quienes está dirigido y cuál es el premio, pues para ello vamos a dar la bienvenida a Alejandro Basso, él es coordinador general de Bursen, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está señor Basso? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Muy bien, nos interesa mucho de este concurso que viene promoviendo la Bolsa de Valores de Lima. Esto, para empezar, entendemos que lo que se quiere es que las personas se puedan acercar más a la Bolsa de Valores de Lima, que puedan entenderla mejor de repente. ¿Y para quiénes está dirigido? ¿Es para el público en general o algún grupo determinado? Sí, muchas gracias por la pregunta. Este es el sexto juego de Bolsa que se hace a través del uso de un simulador de rueda de Bolsa. Está dirigido al público en general. Son dos categorías, en realidad. Una individual, público en general, donde los participantes se inscriben y el único requisito es que tengan más de 16 años, los que son menores de edad necesitan una autorización de sus padres. Hemos tenido en las ediciones anteriores participantes entre los 16 años y hasta más de 77 años de edad. Y la otra categoría es la categoría de estudiante grupal, que lo que busca es que te organices con tus compañeros de universidad o de instituto y puedas competir en grupos de tres o cuatro participantes con este simulador de rueda para ver cuál es el grupo que obtiene la mayor rentabilidad. Son dos categorías para este sexto juego de Bolsa. En el próximo juego de Bolsa esperamos lanzar la categoría colegios también. Y sobre ya, bueno, hay estas dos categorías que usted señala, ¿no? En estos grupos de tres, por ejemplo, si tomamos de referencia, en este concurso, en este simulador de rueda, ¿en qué consiste? ¿Cómo es que estas personas que logran un poco superar los requisitos que ustedes han puesto, qué sucede en adelante? Sí, bueno, ellos tienen que inscribirse, los participantes se pueden inscribir. Para eso hemos puesto, pues, tenemos la información en las redes sociales y en la página web. Se inscriben al juego y nuestra idea no es solamente que vivan la experiencia de inversión en la Bolsa de Valores de manera que, como tú muy bien has dicho, se acerquen a un entorno real de competencia que simule las condiciones reales del mercado de valores, sino también es darles capacitación, ¿no? Al momento de inscribirse, ellos van a entrar en un concurso que comienza con una primera charla de mentoría. Nosotros le llamamos mentoría. Este juego de bolsa, este sexto juego de bolsa tiene cuatro mentorías en donde expertos del mercado de valores los van a orientar sobre qué decisiones deberían tomar para invertir en el rango de tiempo del juego de bolsa. Recordemos que es un juego de bolsa de cuatro semanas. Entonces, nuestros expertos nos van a ir asesorando para que ellos puedan tomar las mejores decisiones de inversión para obtener la mayor rentabilidad en estas cuatro semanas. Las decisiones de mentoría son los días sábado y comienzan el sábado inmediatamente anterior al inicio del juego, ¿no? Entonces, las personas que ven en este concurso una posibilidad de participar necesitan alguna habilidad en particular o de repente alguna carrera afín, economía, administración, negocios, o esto se puede, o ya como usted señala, le van a dar la asesoría. Y sobre todo, qué bonito, bueno, qué bueno lo que usted nos señala de estas, de acompañarnos en las decisiones, ¿no?, para que estos puedan ser más exitosas, mucho más fructíferas y en adelante puedan familiarizarse con lo que podría ser la vida real, ¿no?, este tipo de inversiones o movimientos. Así es, así es. Lo que nosotros queremos es acercar el mercado de valores, que los participantes pierdan ese temor que a veces existe de invertir en el mercado de valores y que lo hagan en un ambiente controlado. Para ello, nosotros les brindamos este simulador de rueda de bolsa, que es un nuevo simulador que hemos lanzado el año pasado. Y en realidad no existe un requisito, un prerequisito para participar, solamente las ganas de aprender, de conocer, y nosotros en este ambiente le vamos a dar medio millón de soles ficticios para que empiecen con la toma de decisión de inversiones y van a simular sus inversiones y las van a poder comparar contra el mercado real. Entonces, en realidad lo único que necesitan es ganas de aprender y nosotros vamos a ir asesorándolos y dándoles algunos tips para que puedan invertir. ¡Qué interesante! Sí. Por supuesto, nosotros siempre decimos que hay dos condiciones fundamentales para invertir en el mercado de valores. Y en el juego de bolsa se confirma esto. Primero, hay que estar informados para saber en qué invertir, cuáles son las mejores decisiones de inversión. Y lo segundo es ir capacitando. Entonces, de esa manera, nosotros a través de las mentorías también iniciamos este proceso de capacitación que si alguien entra al concurso y no conoce necesariamente del mercado, pueda iniciar su capacitación con estas mentorías. Muy bien. Entonces, qué interesante lo que nos señala es que le van a dar medio millón de soles para que de manera, bueno, hagan la simulación de inversiones en la bolsa. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que las personas que participen finalmente lleguen a ganar? ¿Qué han debido de realizar en este concurso para que los haga merecedores de los premios que básicamente son becas también? Sí, gracias por la pregunta. En realidad, todos los días ellos mismos van a poder ir viendo a través de la herramienta en qué puesto están en el ranking de todos los participantes. El ranking se mueve en tiempo real y lo que determina tu posición en el ranking es la rentabilidad que tienes. Dentro de la herramienta tú tienes la opción de pedir préstamos, por ejemplo, para poder hacer incrementar ese medio millón de soles e invertir. Lo que al final determina tu puesto va a ser la rentabilidad total que obtuviste. Es decir, la valorización de tu portafolio más el cash que tienes, menos los préstamos que pediste. Ese monto es el que da como resultado tu posición en el ranking. Y como tú dices, efectivamente, al final los ganadores van a tener como premios varias cosas en realidad, pero dentro de lo principal podríamos decir las becas para continuar con su formación en cursos de inversión o de mercado de capitales en Bursen, el centro de estudios financieros del grupo BBL y también accesos por un mes a la plataforma de AVI, que es una plataforma donde uno puede obtener información del mercado en tiempo real. Así es, qué buena oportunidad, ¿no? Que a las personas, cuando los jóvenes ya o adolescentes, desde los 16 años se les dé esta posibilidad de poder aprender de lo que muchos piensan de que es difícil, complicado cuando se habla de la bolsa de valores, ¿no? Pero con este tipo de concurso lo que se quiere, pues, es hacerlo más cercano, decirle que, oye, no es tan difícil como parece. Ahora, también queríamos consultarle de las ediciones pasadas, ¿cuál fue el alcance de convocatoria que tuvo este tipo de, bueno, el concurso en sí? Sí, gracias. Hemos tenido cinco ediciones, empezamos con los Jodos de Bolsa en el año 2020 y en estas cinco ediciones hemos tenido más de 3.000 participantes, un promedio de 600 participantes en cada una de las ediciones, en las dos categorías, porque en cada una de las ediciones se han lanzado ambas categorías, y estamos muy contentos con la convocatoria y con el alcance que hemos tenido. Lo bueno es que podemos llegar a todo el país, no es un concurso solamente centralizado en Lima, sino que tenemos participantes de las regiones del Cusco, de Arequipa, La Libertad, Piura, Cajamarca, y eso nos gusta mucho, ¿no? Nos gusta mucho ver que hay interacción de participantes y de todo el Perú. Ahora, y los que ganaron, los que ganaron en las ediciones pasadas, tal vez hubo la peculiaridad de que fueron chicos desde los 16 años, o, bueno, ellos fueron los que demostraron tal vez más interés para seguir, luego seguir informándose sobre lo que es la Bolsa de Valores, un poco algunas características de lo que los llevó, ¿no?, o lo que dejó estas ediciones. Sí, mira, en realidad, como te comentaba, hemos tenido participantes en la categoría individual entre 16 y 77 años. 77. Por supuesto que el 77 años de edad es nuestro participante mayor. Lo que demuestra que no hay límite, ¿no?, al menos para participar o aprender, ¿no?, de lo que es la Bolsa de Valores. En absoluto, ¿no? Claro, y vivir la experiencia de invertir. Por ahí uno puede pensar, tengo un dinerito que quiero darle una mayor rentabilidad, ¿cómo puedo hacer? ¿Me da miedo entrar a la Bolsa? Bueno, el juego de Bolsa es una oportunidad como para que conozcas cómo funciona este mundo, ¿no? Y una peculiaridad, de repente, que te puedo contar de la edición anterior es que normalmente en nuestros juegos de Bolsa, digamos, hay una distribución de género que va entre un 65% hombres, un 35% mujeres. En la edición anterior siempre hemos tratado también de alentar a las mujeres para que participen en nuestros juegos de Bolsa y un poco encontrar una equidad de género en los juegos de Bolsa. Y la peculiaridad del juego anterior fue que hasta el día anterior del cierre en la categoría individual el podio eran tres damas, ¿no?, tres damas, lo cual nos daba mucho gusto. Finalmente, el tercer lugar fue un chico, pero quedaron de las cuatro primeras posiciones, tres fueron damas, ¿no? Entonces, también queremos alentar, pues, a la equidad de género en el mercado, ¿no? Las finanzas son para hombres, mujeres, así que invitamos a cualquiera que pueda tener interés en conocer un poco más del mercado y acercarse al mercado de valores que pueda participar en este juego de Bolsa en esta edición, ¿no? A propósito, también consultarles, si nos permite, justo usted comentaba, ¿no?, de que muchas personas cuando tienen un dinero ahorrado no saben qué invertir. Muchos de ellos dicen, bueno, damos marcha a algún emprendimiento o lo ponemos al banco, a plazo fijo, ¿no?, que vaya ahí generando su propia rentabilidad, pero pocos ven en la Bolsa de Valores un buen espacio para poder invertir. Díganos usted, ¿por qué es realmente rentable poder tener la confianza de invertir en la Bolsa de Valores? Bueno, lo primero es que hay que tener la confianza de que estás invirtiendo en un mercado altamente regulado, ¿no? Como el mercado de valores en el Perú está regulado por la superintendencia del mercado de valores, que es quien otorga las autorizaciones para que todas las entidades que participan en el mercado cumplan con los requerimientos que están en el marco regulatorio. Y eso ya nos da cierta tranquilidad de que nuestro dinero está siendo invertido en un mercado que está siendo altamente supervisado, no igual que uno confía de repente en un banco porque sabe que detrás del banco está un regulador que se llama superintendencia de banca, seguros y AFP. En el mercado de valores, detrás del mercado de valores, hay un regulador con mucha experiencia que se llama superintendencia del mercado de valores, ¿no? Lo otro, las recomendaciones que podríamos hacer, digamos, si uno tiene interés en invertir en el mercado de valores, sí son que uno se asegure de que está invirtiendo a través de un agente autorizado, ¿no? De una sociedad agente de bolsa autorizada. Y esta información es pública y está disponible en la página web tanto de la superintendencia del mercado de valores como de la bolsa de valores de Lima. Es bien importante que la persona que quiere invertir en el mercado de valores no entregue dinero en efectivo, sino que todo depósito lo haga a través de las cuentas bancarias de la sociedad agente de bolsa con la que desea trabajar y que tenga y que firme el contrato y los documentos que lo acreditan como cliente de esa sociedad agente de bolsa. Y nada más, algo corto, ¿para esta inversión se necesita algún monto base o cuál es el alcance? No hay un monto base, no hay un monto mínimo para invertir en el mercado de valores en realidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que nosotros buscamos es que nuestra rentabilidad sea mayor a otras herramientas, a nuestro costo de oportunidad. Y que las inversiones en bolsa sí tienen que pagar algunas comisiones. Por tanto, nosotros recomendamos que el que quiera invertir en el mercado de valores pueda hacerlo con un monto mínimo aproximado de unos 5.000 soles. De 5.000 soles para arriba sería lo que recomendamos que inviertan en el mercado. Por último, nada más, lo del concurso, la página web y las fechas de descripción. Gracias. Las inscripciones están abiertas hasta el día jueves 12 de mayo. El concurso empieza el día lunes 16 de mayo. Y pueden acceder a la información a través de la página web de Bursen, www.bursen.com.p o a través de las redes sociales de Bursen, que es el centro de estudios financieros del grupo Bolsa de Valores de Lima. Muy bien, estuvo con nosotros entonces Alejandro Basso, coordinador general de Bursen, quien nos ha hablado de este concurso denominado Sexto Juego de Bolsa, donde los ganadores podrán obtener premios valorizados en más de 100.000 soles en becas de estudio. Muchas gracias, señor Basso, por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias también. Gracias, buenas tardes. Muy bien. Amigos, con esta información nos vamos a la pausa comercial, pero luego de ella les vamos a dar a...